Cofi, estás en video, compórtate. Cofi, estás en video, compórtate. Cofi, estás en video, compórtate. ¿Ese perro estuvo bien? ¿Es normal que le ladró? Es que la raza, el maligno es agresivo Ah, ok Sí, pues él reaccionó a lo que le está Pasando Sí, pues hasta a nosotros Se socializa y todo, no pasa nada El sábado convivió con un perro, ¿le contaron? No Pero uno que dicen que también puede ser un poco agresivo Entonces no nos dejamos solos ¿Cuál? Milo, o sea que ya él decía que no nos sostemos No, 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 no es agresivo Es grande, y pues tofando y molesto Tiene más gafas Papá, yo le iba a contar Que el arte fue una chiquitita Nos dijo como Auren Tienes razón Auren, ¿no? Que no creo que sea gigante Como dice Auren, que no creo que sea gigante Sí, porque es más grande O sea, es que es un ser humano Es un ser humano O sea, es que es un ser humano O sea, dice como Auren Aunque al principio cosía mucho y ahorita ya no O sea, es que sí que sea así No, tampoco, para ser A mí sí me gustaría Ah, sí, yo A mí tantito más chico No, 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 no Eso ya sé Ay, cómo llegó Eso es lo único que aceptaría O sea, porque eso te lo acepto Pero es lo más grande O sea, porque en realidad sí Es un poco O sea, este es como el O sea, un poco más chico Lo puedes cargarle para pronunciar Y un poco más grande Cerca en distancia Wow, ¿de verdad? Guau, ¿de verdad? Ah, ese es su alerta ahorita Que hay un perro más alto Sí, porque dice que es un nervioso Que le la ropa con el perro En cuernas En cuernas Sí, ven En quinocho perro Eso Saluda Ven Eso Vente, vente, vente Vente, vente Vamos, vente, vente Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, vamos, vamos Eso Vente, corre Corencho, ¿ya tienes tus espinilleras Y papitas y agua? Sí Corre, corre Corre Pisa Mari Pisa Mari que me pasen mis tacos Ya va a llegar mi paciente en cinco No, cómo En su colita Se la hace como una espiracha Sí, hermosa Abajo Llevo Capi Eso es Bien No, no, no No te subas Eso Ven Corre, corre, corre No te subas Eso Vente Capi Muy bien Gracias, gracias a todos. Gracias. Muy bien.